Bienvenidos a las noticias del día en el mundo del anime, donde repasamos los acontecimientos más relevantes que han ocurrido a lo largo del día. El manga de Carpcaptor Sakura Clear Card publicará su último capítulo el 1 de doviembre de 2023. La secuela de la obra original ha experimentado retrasos, pero esta vez la fecha de finalización es completamente definida. Y es que el capítulo se incluirá en el primer número de la revista Nakayoshi del año fiscal 2024. En total, Carpcaptor Sakura Clear Card habrá estado en publicación constante durante siete años. Es importante recalcar que la versión impresa no incluirá hasta bien entrado 2024, es decir que el volumen 16 del manga se lanzará en abril de 2024, marcando así el final de la serie. Además, con la segunda temporada del anime en camino, los fans pueden esperar aún más contenido. El actor Junia Aikeda ha visto su carrera dañada tras ser arrestado y despedido por su agencia. La agencia de Junia Aikeda, Baruch, ha anunciado su despido debido a su arresto por fraude. El crimen ha sido considerado lo suficientemente grave como para poner fin a su relación profesional con la agencia. Esto plantea interrogantes sobre el futuro de Tribune Estampida, ya que parece probable que se necesite un cambio de actor de voz. Sin embargo, no se ha anunciado cómo esto afectará la producción de la serie. El manga Bad Boy, que se lanzará el 30 de abril de 2024 junto con el libro de arte Attack on Titan Fry, estará centrado en Levi. Aunque la publicación final está lejos, las primeras imágenes de los borradores sugieren que el manga va por buen camino. Bad Boy constará de sólo 18 páginas y se centrará en explorar el pasado de Levi en primera persona. El sitio web oficial de la serie de anime televisivo It's Time for Torture Princess de Robinson Haruhara y Hirakei ha revelado el primer video promocional, el elenco adicional y la fecha de estreno de la serie, la cual se estrenará en enero de 2024. La serie promete llevar a los espectadores a un emocionante viaje lleno de misterio, y sobre todo emociones, con un elenco talentoso que dará vida a los personajes de la historia. Se anunció la adaptación de televisión para el manga Vampire Dormitory de Ema Toyama, programada para 2024. El anime estará dirigido por Nobuyoshi Nagayama y aunque se estrenará en 2024, no contamos con una fecha oficial. El sitio web oficial de la adaptación del juego de navegador The Idol Master Shiny Colors de Bandai Nanko Entertainment ha lanzado un tráiler para la segunda película teatral del anime. La serie se estrenará en televisión en primavera de 2024, pero se proyectará también en cines en tres partes. La primera película se exhibe en Japón hasta el 16 de noviembre, la segunda parte se lanzará el 24 de noviembre, y la tercera llegará sin dudas el 5 de enero de 2024. El sitio web oficial del anime Spy X Family ha lanzado un nuevo tráiler y póster visual de la película Geiki Yohan Spy X Family Code White. La película se estrenará el 22 de diciembre. La película es una obra completamente nueva con una historia original, y cuenta con la supervisión del creador del manga, Tatsuya Endo. Gracias por unirte a nosotros para las noticias del día. Recuerda que la información es esencial, esperando que las noticias presentadas sean lo requerido para informarte día a día.